Hola, hola, buen día, buenas tardes a la hora que estés viendo esto. ¿Qué tal? Se bienvenido entonces a este videito para explicar la ecuación de Pell. La ecuación de Pell. Bien, ¿qué es la ecuación de Pell? Entonces, vamos a verlo. En palabras muy simples se trata de estudiar esta ecuación. X cuadrado menos N por Y cuadrado igual a 1. ¿Vale? Esta ecuación. X cuadrado menos N por Y cuadrado igual a 1. ¿Ya? El asunto es que, vale, tiene que usted entender que N es un parámetro libre, ¿vale? Es una letra dada y X e Y son las incógnitas. Entonces, una ecuación es una ecuación con dos incógnitas para un N fijo. ¿Vale? Ahora, dale, más aún esta ecuación cae dentro de una categoría de ecuaciones de teoría de números que se llaman ecuaciones diofantinas. Es decir, que lo que pedimos es que, voy a ponerlo por aquí, se exige que las tres variables que están ahí, dos incógnitas y un parámetro, X y Y, N, todos son números enteros. Todo, todo, todo. ¿Ya? De hecho, bueno, es particularmente interesante, en especial cuando el N es un número natural. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el N es negativo ahí? Bueno, se puede sacar la cuenta, esto no va a resultar muy bien. Ahí se lo dejo como una primera pregunta. ¿Qué pasaría si el N es negativo? Listo. Primera pregunta para que lo investigue, que no es difícil. ¿Ya? ¿Por qué es importante estudiar esta ecuación y cuál es su utilidad? ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? Lo que vamos a hacer es despejar N. ¿Ya? Despeje N. ¿Eso vamos a hacer? Bueno, voy a hacer el despeje de N. Entonces, voy a tener que gozar. X cuadrado menos 1 va a ser N por Y cuadrado. Y al despejar N, N se va a despejar así, ¿verdad? Como, lo voy a poner de esta forma. Como X sobre Y, todo esto al cuadrado, menos 1 sobre Y cuadrado. ¿No? Al despejar la N queda eso. Ya voy a borrar esta parte de aquí. Voy a hacerme espacio. Entonces, lo voy a poner por acá arriba. Hay que tener en consideración que X y N, todos son números enteros. Y de hecho, N es natural, más precisamente. Listo. Entonces, observe lo que quedó acá abajo. Dale, lo voy a poner con otro color. En esta ecuacióncita que está acá, esta última, al despejar la N, lo que uno puede apreciar es lo siguiente. Que N se escribe como esta resta de dos fracciones. Ahora, lo que pasa es que la que está al lado derecho, que es 1 sobre Y cuadrado, cuando el Y es suficientemente grande, para Y es muy grande, esa fracción es muy chica. ¿Verdad? Entonces, vamos a marcarlo. Esta cosa, cuando el Y es grande, insisto, esto se aproxima a cero. ¿No? Se parece a cero. Lo voy a anotar con este doble... Como esta igualdad cursiva, ¿no? Se aproxima a cero. Entonces, para Y grande... Para Y, lo voy a anotar de esta forma. Los matemáticos tienden a usar esa anotación cuando quieren decir que algo es grande. Con S como doble mayor. ¿Verdale? Para cuando Y es grande, entonces, lo que vamos a tener es... Que esa expresión de allá es muy cercana a cero y por tanto N, N mismo, se aproxima y se parece a esto. ¿No? A X sobre Y al cuadrado. ¿Verdale? O lo cual es sinónimo de decir, en otras palabras... Lo cual es lo mismo. Esto es equivalente a decir que... X sobre Y aproxima a la raíz cuadrada de N. Eso. X sobre Y. Entonces, esto es interesante porque el X sobre Y es un número racional. Dado que X son enteros. Y es un racional que aproxima una raíz cuadrada. Entonces, la ecuación de Pell interesa en particular justamente por esto. Porque es un mecanismo que, de tal forma que al hallar sus soluciones, obtengo aproximaciones de raíces cuadradas. ¿Ya? Y la idea de las aproximaciones se pueden catalogar. ¿Sí? Ahí le queda a usted cómo investigarlo. Hay un concepto de cuándo una aproximación es mejor. ¿Sí? No en el sentido... Bueno, en el sentido naturalmente de que los dígitos y los decimales se empiezan a acercar. Pero también se puede extender esa noción a varias nociones de aproximar. ¿Ya? Eso. Eso se lo... Por ahí se lo dejo para que lo investigue.